Hola mi gente, buenos días o buenas tardes. Vamos a empezar en esta sesión con la unidad didáctica 1 de la asignatura de empresa y diseño de modelos de negocio. Os vais a dar cuenta que esta unidad didáctica, este tema, es un repaso muy cortito de parte del contenido de asignatura de economía de primera de bachillerato. Bueno, pues vamos con ello. Bueno, sabemos que la economía la consideramos una ciencia, una ciencia social, que se ocupa de cómo se administran y se aprovechan todos esos recursos escasos que tenemos en la naturaleza, en nuestra sociedad, para poder satisfacer las necesidades humanas. Vamos a ver en esta primera sesión en qué consiste esta actividad económica y cuáles son sus agentes. Bueno, pues sabemos que la actividad económica debe de realizarse tres preguntas fundamentales para saber cómo va a funcionar este sistema económico. Por un lado, tenemos que saber qué se va a producir y en qué cantidad se va a producir, cómo se va a producir, tanto los bienes como los servicios, y para quién se van a producir estos bienes o servicios. Para dar respuesta a estas cuestiones, la actividad económica tiene que realizar tres fases, que son la producción, la distribución y el consumo. La producción, ¿quién la va a realizar? La producción, como todos sabéis, la van a realizar las empresas, que va a decidir qué bienes o qué servicios se van a elaborar o producir o ofrecer. Y qué recursos va a utilizar para realizar esta producción o para ofrecer estos servicios. Por otra parte, las empresas también van a ser las que decidan cómo se va a distribuir esa producción a servicios. Cómo van a conseguir que tanto los productos como los servicios lleguen a los consumidores. Y por supuesto, el consumo lo vamos a realizar nosotros y nosotras, los consumidores, que vamos a decidir qué vamos a adquirir, qué bienes y qué servicios necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Con los recursos limitados que poseemos, porque obviamente ni las familias no poseemos recursos ilimitados. Por lo tanto, teniendo en cuenta que tenemos una capacidad adquisitiva limitada, tendremos que decidir qué bienes y qué servicios vamos a consumir. Sabemos que nuestras necesidades van evolucionando, van cambiando a lo largo de la historia de la humanidad. Vamos cambiando nuestras costumbres, por lo tanto, vamos cambiando nuestras necesidades. Y nuestras necesidades consideramos que son necesidades ilimitadas, porque van evolucionando. Pero sabemos que los bienes y servicios que se van a producir son limitados, son escasos, porque los recursos naturales son escasos. Por lo tanto, hay que hacer una elección. Sabemos, por otra parte, que los bienes son todos aquellos objetos materiales que las empresas van a producir para satisfacer parte de las necesidades humanas. Y que los servicios son aquellas actividades intangibles, no son bienes materiales, sino que son actividades intangibles, pero que las familias, las personas, los consumidores y consumidoras, también necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Estos bienes y servicios, como comentamos, no están al alcance de todas las personas y alguien los debe proporcionar, quienes van a ser, las empresas. Por lo tanto, la actividad económica es ese proceso de obtención de bienes y servicios que se van a producir para intentar cubrir esas necesidades ilimitadas que tenemos las personas. Estos bienes y servicios van a sujetarse a una clasificación. Si nos fijamos en su disponibilidad o cuáles son sus características, podemos pensar en bienes libres, que son aquellos que no tienen un dueño y que a priori no tienen un precio. Son abundantes y nos requieren de un proceso productivo. Por ejemplo, el aire, el salir a correr por el campo, el nadar en el mar, son bienes libres. De momento, no tenemos que pagar por disfrutar de estos bienes. Y luego tenemos los bienes y los servicios económicos, que son escasos y por tanto hay que pagar si deseamos disfrutar de ellos. Si nos fijamos en la función o en la naturaleza de estos bienes y servicios, podemos pensar en bienes de consumo, que son aquellos que automáticamente, cuando los adquieres, satisfacen una necesidad humana. Como puede ser comprar una barra de pan, comprarse un coche, comprarse una impresora, comprarse un teléfono móvil. Y luego tenemos los bienes de capital, que son aquellos que no satisfacen de forma directa una necesidad, sino que los satisfacen de forma indirecta. ¿Por qué? Porque se van a comprar, pero necesitan de una elaboración para que pueda satisfacer una necesidad humana. Por ejemplo, una panadería que compra harina para poder fabricar pan, que ya sí el pan van a satisfacer de forma directa una necesidad humana. O una máquina que compra una empresa para poder fabricar un coche. Esos son bienes de capital. Por ejemplo, el dinero lo podríamos considerar un bien de capital, porque el dinero por sí mismo, un billete, no nos vale en principio para nada, ¿verdad? Sino que ese dinero, ese billete, no sirve para comprar algo que sí que va a satisfacer una necesidad directa. Y luego, si pensamos en el grado de elaboración, vamos a considerar bienes intermedios aquellos que necesitan sufrir una transformación para satisfacer una necesidad. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo anterior, la harina sería un bien intermedio. Si lo compra el panadero o sería un bien final si lo compramos en casa para rebosar un filete, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, depende de cuál sea el grado de elaboración, será un bien intermedio o será un bien final. Los bienes finales están preparados para satisfacer automáticamente una necesidad. Por ejemplo, un coche, un teléfono móvil, una impresora, un ordenador, depende de cuál sea su destino, será un bien intermedio o será un bien final. Bueno, tenemos que considerar también cuáles son los factores productivos. Ahora ya estamos considerando más factores productivos de los que considerábamos en un principio la asignatura de primero. Ahora tenemos que considerar que además de los recursos naturales, que son aquellas materias primas que forman un producto y que se pueden obtener de la naturaleza fundamentalmente, la harina, la sal, el agua, etcétera, la energía para hacer el pan, son todos recursos naturales que se van a utilizar en la producción. Luego tenemos que considerar la mano de obra, fundamental. La mano de obra es fundamental en toda la actividad productiva. Sin la mano de obra no se podrían elaborar muchísimos productos. También tenemos que considerar el capital, que son aquellos bienes de producción que son necesarios para poder producir la maquinaria, las instalaciones, el edificio o incluso el dinero. Los recursos financieros forman parte del capital. Es decir, podemos considerar el capital humano, la mano de obra, el capital financiero, que son los recursos financieros, o el capital físico, instalaciones, máquinas, etcétera. Pero también tenemos que considerar desde ya la tecnología. La tecnología es la forma en cómo combinamos los factores de producción para poder obtener una producción. ¿De acuerdo? La tecnología no son solo los aparatos electrónicos, sino que cualquier forma de combinar los factores productivos lo vamos a denominar tecnología. Esto lo veremos muy detenidamente en el tema de la producción. Y luego también tenemos que considerar como factor productivo la forma en que la empresa, la dirección de la empresa, va a organizar todo lo que se utiliza dentro de la empresa. Como veis aquí, la dirección de los procedimientos y la gestión de los recursos productivos para poder producir. La producción de pan exige, por ejemplo, diferentes procesos y etapas de la producción. ¿De acuerdo? Entonces, todo aquello que se utiliza dentro de la empresa, recursos naturales, trabajo, capital y tecnología, va a requerir de una organización en la empresa para poder llevarse a cabo. El capital, como os decía, vamos a considerar fundamentalmente tres capitales. El capital físico, el capital financiero y el capital humano, la mano de obra. El capital financiero es el dinero que la empresa cuenta para poder realizar toda su actividad económica y el capital físico son todos los elementos materiales. Materias primas, maquinaria, herramientas, edificios, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos en economía de capital, estamos hablando en un amplio sentido de la palabra y tendremos que especificar a cuál de estos tres tipos de capitales nos estamos refiriendo. ¿Cuáles son los agentes económicos? Bueno, pues ya los conocéis de economía de primero. Los agentes económicos que se interrelacionan son las familias, las empresas y el sector público. Y si os acordáis, aquí podemos ver el flujo circular de la renta. Las familias somos las que decidimos qué consumir, pero al mismo tiempo también somos propietarias de la mano de obra. Las empresas deciden qué se va a producir y cómo se va a distribuir y también se encargan de la función de producción y de distribución, por tanto. Y el sector público que actúa como regulador de la economía y que nos proporciona determinados servicios de bienestar social. En este flujo circular de la renta, si os acordáis de economía de primero, las empresas producen bienes y servicios que las familias consumen a cambio de una retribución de esos bienes, del precio que pagamos. Al mismo tiempo, estas familias prestamos la mano de obra a las empresas que las empresas remuneran a cambio de un salario, de las nóminas. Las familias pagamos impuestos al sector público a cambio de unos bienes y servicios que nos proporcionan bienes y servicios públicos y también a cambio de determinadas subvenciones que reciban las familias en base a sus circunstancias personales y familiares. Y la relación entre las empresas y el sector público está en este apartado. Las empresas pagan también impuestos al Estado, al sector público, que también proporciona bienes y servicios a las empresas y determinadas subvenciones también son proporcionadas al sector público. Perdón, a las empresas y al sector público también ofrecen determinadas subvenciones a las empresas. Bueno, pues vamos a dejar aquí esta sesión. He intentado, he ido un poquito rápido, pero no quería alargarme. ¿Vale? Así que nada, nos vemos en la próxima clase.